Miren, aquí tengo una pistola que cada vez que nos llega a la tienda a la gente le encanta. Es la FNX-45. La FNX-45 es lo que yo le llamo un duty pistol, ¿verdad? Se conoce como un duty pistol. Es una pistola diseñada para trabajo de seguridad, policía, militar, ese tipo de actividad, ¿verdad? Es una pistola grande, no es una pistola pequeña, como ustedes pueden ver. Miren, mi mano, bastante grande y con todo y eso es tremenda pistola, grandísima. Pero es 45, es un calibre 45. Estos magazine son de 15. O sea, usted tiene 16 rondas de calibre 45 en esta pistola, ¿verdad? Es un calibre muy efectivo a la hora de defenderse, bien, bien, sumamente efectivo. Esta pistola está diseñada para el trabajo, ¿verdad? Y tiene que cumplir con necesidades de gente derecha y de gente izquierda. Pues ellos le pusieron los controles en los dos lados. Él tiene el slide release, como puede ver, está en los dos lados. Y el botón del safety, también usted lo puede accesar desde el lado derecho o lado izquierdo. Este es el manual safety, thumb safety, como se llama. El botón del man release es totalmente ambidiestro. Lo puede usar en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿verdad? Dependiendo su necesidad, sin tener que hacerle una alteración o nada mecánico, cambiarlo. Él funciona a ver, lo hice en este lado y ahora lo hago en este lado. Como pueden ver también, él funciona de ese lado. O sea, es totalmente ambidiestra esta pistola. Además de eso, es Opti-Ready. Usted tiene la capacidad de ponerle una mira Red Dot o Green Dot sin perder las miras de metal, ¿verdad? De tres puntos que ella tiene, nocturnas. Son tremendas miras, ¿verdad? Supresor High Size. Ella viene con rosca en el cañón. Aquí en el caso de Puerto Rico, usted pudiera instalarle un compensador. No un supresor, porque en Puerto Rico no son legales. Hay otros estados en que sí son legales. Y pues usted tiene la capacidad de instalárselo y no perder las miras, porque son supresores High Size, son para poder seguir utilizándolas aún teniendo el supresor instalado. En el caso de Puerto Rico, usted le puede instalar la mira Red Dot y un compensador y tiene una máquina brutal, brutal. Este paquete de la FNX45, que nosotros recibimos en la tienda, trae cinco magazines de 15, como les dije, cinco magazines exactamente igual a este. Tiene este bulto, donde ella viene súper bien segura, ¿verdad? Esto va aquí con su velcro y toda la cuestión. Es un paquete bien diseñado, ¿verdad? Para el trabajo táctico y toda esa cuestión. Miren, como pueden ver, miren, tiene ahí los cinco magazines. Aquí en esta cajita vienen los diferentes plates para que usted pueda instalar la mira Red Dot o Green Dot de su gusto. Vienen estos plates que son para que usted le añada cuerpo al frame. Si usted necesita rellenar más su mano o hacerlo más pequeño porque necesita que sea más angosta, pues tiene estos diferentes plates aquí que se los trae de fábrica. Cinco magazines de 15 rounds cada uno. Le trae el bulto y los plates, ¿verdad? Todo lo que es relacionado para customizarla a su necesidad. Así que saben que lo tenemos disponible. Nos puede visitar en el 1245 Muñoz Rivera en Ponce, Puerto Rico, 00717. O nos puede llamar al 939-731-7033. No se olvide de darle subscribe al canal de YouTube para que se mantenga al día con todo el contenido que seguimos subiendo. Ustedes le den like, comenten y compártanlo con sus amigos para que me ayude con la cuestión del algoritmo y todas esas cosas. Así que los espero. Se me cuidan.